Diez años, hizo su debut deportivo en la primera de Patronato. Es un ídolo paranaense y la gente se lo demuestra en cada partido. Nosotros también lo queremos hacer y por eso recibimos a Lucas Márquez. ¡Bienvenido, Lucas! Muchas gracias. Bienvenido, adelante. Te invito a sentar. Te hago una pregunta. ¿Te pasó así que te hayas querido hacer algo y te diste cuenta que ya no estabas para esos trotes? No, todavía no. ¡Ay, eso es una buena respuesta! ¡Señor, señor! Por ahora. Claro. O sea que no has ido a un tobogán a tirarte, por ejemplo. No, ese tobogán no. Es fatal. Yo creo que es como termina. Le tengo un poco de miedo a la altura, así que evito eso. Ah, claro, ahí tenemos un problema. Lo tuyo no es tierra, es cancha. ¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol? Y de muy chiquito a los cuatro ya jugaba en jardín del colegio. ¿Y ahí ya veías? O sea, ¿alguien te decía, no, vos vas a ser un jugador o no? Mi papá nomás, el único que me tenía esperanza. Nada, era muy chiquito. Vamos con los papis, dijiste que los papis tienen el ojo avisado. Nada, era muy chiquito y jugaba por pasión nada más. Aún así, jugando en patronato no veía este presente. Obviamente que lo soñaba, pero era muy difícil, estaba muy lejano a lo que era el presente nuestro, que era muy lejos llegar a primera. Hoy, gracias a Dios, lo estamos disfrutando y más allá del mal momento que estamos pasando, uno lo disfruta. Sí, seguro, porque son etapas también. Pero, ¿y quién te vio? O sea, ¿cómo empezaste vos a profesionalizarte? Bueno, con la llegada de Luis Murúa, estábamos en Argentino B, él me vio, me subió a primera, después tuve pocos partidos con él, llegó Servilla y ya con él arranqué a jugar. Ascendimos ese año al Argentino A, con la llegada de Tempesta ahí arranqué, jugué muchos partidos en ese torneo, creo que me había perdido dos o tres, perdimos la final, la promoción, y bueno, ahí ya tuve varios torneos que jugaba de titular y tenía mucho rodaje. ¿Y siempre en patronato? Hasta los 10 años jugué en Palermo, en Palermo acá, después tuve un problemita, viajamos un chale y se habían olvidado mi documento y el de otro chico más. Así que, sí, tuve que jugar un partido de los tres con otro nombre. No te lo puedo creer. Obviamente, que quise dejar de jugar y bueno, había un técnico, Hugo Pitavino y Clariá, Isaac Clariá, me llamaron y bueno, tuve la accesibilidad de ir a patronato. Y cuando vos dijiste, bueno, quiero dejar, no quiero jugar más, porque imagino que yo un momento que te cansás, de remarla así, que decías recién que tuvo un momento que quise dejar de jugar. ¿Quién te convenció para que no? ¿Los técnicos o tu familia? Tuve varios episodios de... Uno fue ahí en esos momentos de que éramos chicos y por ahí se veía muy lejos la posibilidad de llegar. Y el respaldo de la familia siempre es importante. En esos momentos era la familia la que lo bancaba. Y bueno, después con el tema de la lesión que tuve, Pogagia, que estuve seis meses parado, también se me cruzó por la cabeza. Pero acá estamos. Bueno, qué bueno que no hayas dejado, porque me parece que si bien ahora no están en su mejor momento, están bien, digo, o sea, están en primera, luchando la ale... Sí, por ahí no cualquiera tiene la posibilidad de jugar en primera. Más nosotros, poner el Seba, el negro, el Gaby Graciani, que la veníamos peleando de muy abajo. Ese es el tema. Yo no me podía... quería dejar por el hecho de que no me sentía bien, no podía... me despertaba muchas veces de madrugada por el dolor. Así que tenía la gana de dejar, pero por ahí vi tantos años peleando para llegar a primera y no poder jugar, era lo que me inclinó a no dejar. Me alegro mucho que no hayas dejado. Mirá, te voy a invitar a jugar, permiso, perdón, al dado de colores. Ahí está. ¡Párate! ¿Qué te crees que vas a jugar? Yo pensé que era a domicilio. ¡El tipo es un cómodo! ¿Te das cuenta, hijo? ¿Vas a tirar por vos? Yo tengo preguntas. Depende de cómo me salga. ¿Qué color tengo que hacer? No, el que vos quieras. Yo tengo acá, cada color tiene una pregunta. Muy bien. ¿Viste? Ajá. Vos tenés que tirar el dado y el color que caiga yo te voy a hacer una pregunta. Bueno. A ver, tire. ¿Para arriba no hago...? Sí, lo ideal es que caiga por acá. A ver. Bueno, no se nos puede desbandar el dado por todo. No, allá no, te lo pido, Lucas. A ver, la pregunta no te digo nada. A ver, amarelo, amarelo. ¿Quién es tu ídolo? Vos contestásela a cámara 2 que yo me voy a buscar el dado. ¿En lo deportivo? No, tu ídolo en la vida. O sea, tu ídolo. Puede ser un... Bueno, mirá, tengo mi viejo, obviamente. Claro, sí. Y en lo deportivo, Riquelme. ¿Riquelme? Riquelme, mirá. Mirá, una persona tan poco querida, pobre Ricky. Yo los quiero mucho. En lo deportivo estamos hablando. Es como... Claro, claro. Pero viste que es como que despierta amor y odio, Riquelme, ¿no? Bueno. Nunca me distinto. ¿No te parece? Puede ser. No, si vos crees que estoy equivocada, decímelo. Bueno, ¿podés hacerlo? Me ha comentado de... ¿Por qué es tu ídolo él? De la forma que juega. Siempre, desde chiquito lo miraba y obviamente que las cosas que hacía en cancha daba para que subiera. ¿Y le has copiado algo o no? No, que iba a copiar. No, bueno. ¿Qué se hizo por ahí? Intentaba, pero es muy difícil. Más yo que... No sé. Bastante limitado. Bueno, no, me extraña. Usted tiene goles y todo. Ay, bueno. Acá ha tenido sentado personajes sin goles. María. ¿Cómo es eso, María? Eso es una maldad. Es una maldad. Axel. Se agarra la cabeza pronto. Tenemos un videíto para mostrarte. A ver. A ver, a ver. Hola, gordi. Bueno, acá estamos, media chinchuda. Nada, queríamos hacerte llegar a este videíto para decirte que estamos orgullosas de vos. Que sabemos de todo el sacrificio que haces día a día para estar donde estás. Y que, bueno, este momento que estamos viviendo no es el mejor. Pero, bueno, nosotras confiamos en vos, confiamos en el equipo. Sabemos que todos luchan para que los resultados sean buenos. Y, nada, tranquilo nomás que hemos pasado por cosas mucho más peores. Dale un beso, papá. Tíralo un beso. No, tíralo un beso. Dale. ¿Eh? Acá, mirá. Golf. ¿Qué? Fuerte. ¿Qué? ¿De quién? De tu papá. Tíralo un beso. Amo. Amo. Soy de emocionarme, pero no de demostrarlo. Pero, la verdad, agradecerle porque siempre están apoyando en todo momento. ¿Qué significó para vos la llegada de tu hija a tu vida? Todo. Todo, la verdad que estaba viviendo el tema de la lesión y la buscamos y gracias a Dios salió todo bien. Así que, obviamente que un hijo es todo para un papá. Por ahí es el primero, así que lo estamos disfrutando más allá de que por ahí tiene esos ataques de santo. Sí, bueno, pero viste que son chiquitos. Son hermosos. A mí me gustan. A mí me gustan. Siempre decía que me gustaban los hijos ajeno, porque lo vivía en 5, 10 minutos, pero no, con Delfina me dio vuelta, me da vuelta como una media. Sí, obviamente que por ahí hay que ponerle los límites, pero se me pasa enseguida. Qué grande, me encanta. Otro tiro te toca, mirá. Otro tiro. ¿Eso sería? ¿Celeste? Celeste. Yo, chicos, no veo bien. Celeste. ¿Te arrepentís de algo? Eh, sí. ¿Me querés contar? Ah, no, vos me preguntás que yo respondí. No es todo tan fácil. Son dos preguntas en una, entonces. Ay, no. La parte interesante es la segunda. Claro, claro. Pero la pregunta es si me arrepiento de algo. Pero dice al lado que cuente. ¿Cuente qué? Y bien, la verdad hay muchas cosas, por ahí de vivir cosas que el fútbol te lo prohíbe. Eh, pero es la carrera que elegí y estoy orgulloso de eso. Excelente, me gusta. ¿Te respondí una nomás? Sí, muy bien. Una, bueno, pero viste que yo me conformo. Muy bien. Me conforma bastante. Está mal, está mal confirmado. Es cierto, es cierto que está mal. Amarillo. Amarillo. Ah, se repite. Pero tengo un color por si se repite. Si se repite un color tenés estas preguntas. Uh, esa es la más difícil. Esa es la más difícil. Atención. Pensála bien. ¿Qué no perdonarías jamás? El engaño. Oh, así. Ni la pensó. Tomá. Ni la pensó. No. Me va a encantar. ¿Y en la cancha tampoco un engaño en la cancha? No, eso es más picardía que otra cosa. Ah, bueno. Está bien. O sea, te justificaste. Si me lo hace un contrario, puede ser que venga una devolución. Oh, 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 oh. Muy buena. Sí, sí, sí. Con devolución. Excelente. Bueno, Lucas, un placer tenerte. Muchísimas gracias por venir. Espero que venga, siga el ascenso, la carrera tranquilo. Escuchaba ahí a tu mujer que hablaba del momento, ¿no? Que están pasando. Pero se trata de eso, de remar estos momentos y después disfrutar los buenos. Nosotros hemos pasado por momentos iguales o parecidos, en realidad. No en esta categoría, pero siempre pusimos el pecho a la bala. En estos momentos se demuestra quiénes somos hombres y confío plenamente en el equipo, en el plantel, en el cuerpo técnico, que vamos a dar vuelta a esta situación. Seguro, seguro. Y a disfrutar. A disfrutar de la vida. Sí, hay que disfrutar. Un aplauso para Lucas, que estuvo excelente en la entrevista.